Pues quiero contarle, beber un litro y medio de agua al día, como estás diciéndolo tú, el organismo funciona mejor, correctamente y sobre todo que también la piel se hidrata un poco más. El agua representa el 70% de la composición de nuestro cuerpo y es indispensable para mantenerlo sano porque además de limpiar el organismo, eliminar toxinas es un eficaz vehículo para transportar vitaminas y sales minerales indispensables para nutrir las células. Bebiendo un litro y medio de agua, el hígado, los riñones, el sistema digestivo e inmunológico cumplen muy bien con sus funciones. Se lubrican las articulaciones y mejoran la resistencia de los ligamentos. Así que a beber, a beber y a beber agüita. Y agua fría, como estaba diciendo ayer Ingrid. Ella recomendó ayer que agua fría porque el agua fría te ayuda más a una compensación del cuerpo. Ayuda, según lo que yo tengo entendido, ayuda más a la quema de calorías, a la quema de grasas porque el cuerpo trabaja el doble tratando de nivelar la temperatura del agua con la temperatura corporal porque uno está más calientico. ¿Y si le agrega a la agüita una semillita de chía o de quinoa? No, chía. O la puede calentar el agüita, la pone a hervir con flor de jamaica, como yo tengo en mi territo ahí. Hay otras pepitas que se me olvidó ahorita el nombre, ¿cómo se llama? Ah, que tiene un nombre rarísimo. Sí, un nombre rarísimo. Ah, y también Linaza, Linaza. Muy bien.